Saludos, mi nombre es Mar Nieves y estoy aquí muy contento por tener la oportunidad de conversar un ratito con aquí, con Enrique Arizón, que se encuentra en la tercera temporada de Acapulco. ¿Cómo te encuentras, Enrique? Marc, muy bien. Muchísimas gracias. Estoy yo emocionadísimo, imagínate. Claro que sí, ha sido un día largo, me imagino. Y lo que falta. Ah, sí, me gusta mucho. Te quería preguntarle, a mí el personaje de Máximo me encanta, me gusta mucho porque es un personaje que siempre quiere más, no es una persona que se queda dada. O sea, que me voy a decir, mira, no puedo hacer esto y no, busca la manera de cómo progresar. ¿Qué tú has aprendido de este personaje que lo ha puesto, lo he implementado en tu vida? He aprendido, he aprendido a creer mucho más en mí mismo. Creo que el personaje tiene mucha garra. Es un go-getter, o sea, nato. Él cree que las cosas las puede lograr y busca siempre la solución. Creo que él intente ir más allá siempre. Y también cuidando de los suyos. Y eso también tiene una repercusión. La consecuencia es que la gente lo quiere y también termina apoyándolo. Yo me quedo con dejar el miedo a un lado e ir por tu sueño y alcanzarlo. Está ahora en la tercera temporada de una serie, un éxito para Apple TV. Y entre ellos está Eugenio, tal vez, que es uno de lo que tú acabas de mencionar. Máximo es Eugenio, Eugenio es Máximo. Es una persona que ha corrido todas las bases, ha hecho de productor, cineamericano, comedia, drama. ¿Qué has podido, en el tiempo que has estado con él, qué he aprendido o qué lección de vida te ha brindado que ha mejorado? Que tú has mejorado para ti y para tus seres queridos. Bueno, en Eugenio yo veo a ese ejemplo a seguir. Lo veo también como una pieza clave en mi crecimiento profesional. Ha sido un mentor y él realmente es muy trabajador, es muy talentoso. Pero algo que es todavía más impresionante es lo buena persona que es. Es muy atento, es muy amable, muy profesional y es una gran persona con todos, con cast y con el crew. Sí, eso también, eso. Bueno, estamos liados, hemos visto como de repente estás teniendo todos estos proyectos. Y Acapulco es excelente, es muy bueno. Quiero ya pronto empezar a hablar de la tercera temporada. Así que hablando de la tercera temporada, ¿qué esperas que nosotros podamos esperar de este nuevo season? Bueno, pues tenemos a Máximo Adulto, que tiene que reconciliar ciertos errores del pasado y él regresa a un Las Colinas, que no reconoce mucho. No es como él la dejó. Y el Máximo del pasado, el que soy yo. Y Noa, pues en su crecimiento profesional, sigue cosechando logros y ahora pues tiene que impresionar a Dayane y a Don Pablo para hacerles, para probarles que él es la persona indicada para ese puesto que Don Pablo puede en algún momento dejar. Bueno, Enrique, muchas gracias por tu tiempo. Ya saben, para todo el mundo, ya saben que Acapulco comienza la tercera temporada el primero de mayo en Aporti Plus. Así que muchas gracias y felicidades en tu carrera. Bien, gracias. Nos vemos en Las Colinas. Eso sí. Nos vemos. Bye. Gracias.